Con una actividad con mucha música se llevó a cabo la presentación de la papeleta del partido para las elecciones municipales 2016. La actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal de Villaligia el pasado sábado 20 de junio. Se contó con la participación del expresidente de la República y líder del partido Rafael Ángel Calderón y el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Este día fue presentado como candidato a alcalde el conocido dirigente Henry Acuña, quien estará acompañado por la educadora Rocío Calderón como primera vicealcaldesa. Y en segundo puesto estará como vicealcalde el dirigente Francisco Ureña. El lanzamiento de la terna de tanto el alcalde como el primero y el segundo y adicionalmente nombramientos de regidores y síndicos, propietarios y suplentes. Ya tenemos algunos porque sabe que hay algunos procesos pendientes tanto en la unidad de liberación y mucha de esa gente pues también se va a odiar a nosotros, entonces no podemos todavía meternos. Pero sí, realmente hoy queremos acá anunciar con la avenida del doctor Hernández, la avenida de Calderón, toda la cúpula del partido republicano. Asimismo se dieron a conocer los nombres de las personas que estarán formando parte de la fórmula para llegar al consejo municipal. Que en primer lugar como regiduría, digamos, va a estar don Álvaro Mora, un dirigente comunal conocido de la costura, años de luchar en esto. En segundo lugar va la compañera Teresita Navarro, de que es de Acoducto, tiene 17 años de estar allá. Y como tercer lugar tenemos a Heriberto González, empresario, en el tema de paneles solares. Y igual podemos ver que el suplente de Oldemar, que es un profesor, el suplente de Recita es Cine Azúñiga, una profesional, una persona que yo la admiro mucho en el sentido de que trabaja en el tema social. Y estaríamos también llevando la posibilidad de un suplente, ya que no podemos decirlo ahorita porque también está en otro partido político. El candidato alcalde afirma que están empezando de cero y que esperan el apoyo del pueblo. Con una ventaja. Empezamos de cero, seguimos trabajando y hemos tenido la posibilidad de que mucha gente se nos está rimando de cualquier color político, pero que quiere realmente apoyar la propuesta nuestra. Que queremos es trabajar mucho en el tema comunal, en el tema del sector cooperativo, en el tema empresarial, en el tema del campo. Entonces yo creo que nosotros vamos a dar una propuesta, vamos a dar una sorpresa porque realmente estamos trabajando con un equipo muy bueno. Este día también se dio a conocer el plan de trabajo que esperan plantear para llegar a la alcaldía.